1, 2, 1, 2, 3 y... Mi mambo, mi mambo es para bailar Cuando tú sientas las notas modernas de este mambo Esta melodía vivirás Tú bailarás al son del ritmo, tú bailarás Y así disfrutarás bien armonizado Mi mambo, mi mambo Mambo para bailar Ahora sí, a gozar de este mambo ¡Anda! A bailar el mambo para gozar Mambo para ti, mambo para mí Pa' todo el mundo traigo rico mi mambo A bailar el mambo para gozar Vente a lo que ven, rumbero, bailador Ya llegó tu rico mambo Pa' bailar el mambo para gozar Ya se prepara el bongocero Vienen los cueros sonando El bongón Y en el bongón El bongón La campana que baila Jorge González El bongón El bongón El bongón A bailar el mambo para gozar Yo siento un bongón Yo siento un bongón Mambo mamita me está llamando Será delgado un pintero A bailar el mambo para gozar Vele, 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 vele Ven con mi mambo pero qué rico a gozarlo A bailar el mambo Vengo gozando, vengo inspirando ¡Sulapintivo!